¿Cómo obtener el determinante de una matriz? En este video vamos a ver cómo obtener el determinante de una matriz por otro método de 3x3 y en adelante todas las demás matrices de orden superior 4x4, 5x5, etc. las podremos obtener por este método, ya que el método de Zarrus, les repito, únicamente es para matrices de 3x3. Y bien, para ello vamos a ocupar el cálculo del menor complementario de una matriz y el cálculo del adjunto de una matriz. Este menor complementario también se le conoce como matriz menor. Entonces, nos dice que sea A una matriz de N por N y sea MIJ la matriz de N-1 por N-1 que se obtiene de A, eliminando el reglón I y la columna J. MIJ se llama el menor complementario IJ de A. Así, por ejemplo, nos dice que sea A, dada la matriz 2, menos 1, 4, 0, 1, 5 y 6, 3, menos 4, es una matriz de 3x3. Entonces, nos pide encontrar el menor complementario, o la matriz menor M1-3 y M3-2. ¿Cómo obtenerlos? Bueno, pues muy sencillo. Para la matriz menor 1-3, lo que hacemos es eliminar precisamente la fila 1 y la columna 3. Es decir, esta y esta se van y nos quedamos con la matriz que nos resta, 0, 1, 6, 3. Ok, para la matriz menor 3-2, hacemos lo correspondiente y eliminamos entonces la fila 3 y la columna 2. Y nos quedan los elementos 2, 4, 0 y 5, que es lo que tenemos acá. ¿Sí? Esta es para una matriz de 3x3. Ahora, para una matriz más grande, una matriz de 4x4, vamos a observar que es exactamente lo mismo. Así, si tenemos esta matriz A, dada por 1, menos 3, 5, 6, 2, 4, 0, 3, 1, 5, 9, menos 2, 4, 0, 2, 7, nos pide encontrar la matriz menor 3-2 y la matriz menor 2-4. Bueno, entonces, aquí lo que tenemos que hacer para la matriz menor 3-2, vamos a quitar la fila 3 y vamos a quitar la columna 2. Nos quedan únicamente 1, 5, 6, 2, 0, 3 y 4, 2, 7, que es lo que tenemos acá. Y para la matriz menor 2-4, hacemos exactamente lo mismo, eliminamos la fila 2 y la columna 4 y nos quedan los valores 1, menos 3, 5, 1, 5, 9 y 4, 0, 2, que son los que tenemos aquí abajo. Entonces, esa es la forma, digamos, de obtener las matrices menores, o en este caso, de una matriz mayor. Siempre se elimina la fila y la columna que se indican para obtener esa matriz menor. Ahora, ¿por qué obtener la matriz menor primero? Porque los adjuntos vamos a requerir obtener matrices menores y para ello es necesario conocer de dónde se obtienen. Ahora, en el caso de el adjunto, es también llamado cofactor, sea a una matriz de n por n, el cofactor o adjunto ij de a, denotado por aij, está dado por, tenemos aij igual a menos 1, elevado a la i más j, por el determinante de la matriz menor ij. Y ahí precisamente lo que estamos utilizando. Esto es el cofactor ij de a, se obtiene tomando el determinante del menor complementario ij y multiplicándolo por... Esto es el cofactor ij de a, se obtiene tomando el determinante del menor complementario ij y multiplicándolo por menos 1 elevado a la i más j. Hay que observar que menos 1 elevado a la i más j va a ser igual a 1 si la suma de i más j es par y va a ser igual a menos 1 si la suma de i más j es impar. Entonces, eso es lo que tenemos que denotar. De ahí que tenemos, si ustedes recuerdan, números positivos y números negativos, o en este caso que es más menos. Ahora, el determinante de n por n nos dice que sea a una matriz de n por n, entonces el determinante de a, denotado por det a o a entre dos barras verticales, está dado por... A1,1 por el adjunto 1,1 más A1,2 por el adjunto 1,2 más A1,3 por el adjunto 1,3 más, así sucesivamente, A1,n por el adjunto 1,n. Esto es igual a la sumatoria de k igual a 1 hasta n del elemento 1k por el adjunto 1k. La expresión anterior se llama expansión por cofactores y esa expansión es la que vamos a obtener para el determinante. Aquí, ojo, estamos basando, digamos que el determinante sobre la fila 1, pero se puede hacer sobre la fila 2 o sobre la fila 3 o sobre la fila 4. No importa en este caso sobre qué fila, siempre y cuando lo hagamos sobre una sola fila, ¿sí? Y eso nos dará el determinante. Ahora, como ejemplo, vamos a observar... Bueno, voy a copiar esto que tengo aquí. Como ejemplo, vamos a observar lo que tenemos acá, ¿sí? Nos pide calcular el determinante A, donde A es igual a 1,3,5,2, 0, menos 1,3,4, 2, 1,9,6, 3, 2, 4, 8. ¿Sí? La matriz 1 va a ser igual a menos 1 elevado a la 1 más 1 por la matriz menor 1,1. Entonces, es menos 1 elevado a la 1 más 1 por la matriz menor 1,1. Y aquí, si nosotros observamos, tapamos fila 1 y tapamos columna 1, obtenemos menos 1,3,4, 1,9,6, 2, 4, 8, que es lo que tenemos aquí, esta matriz menor. A esta matriz menor hay que sacarle el determinante más adelantito. Ahora, para el siguiente elemento, nos dice que es el elemento 1,2 por el adjunto 1,2. En el elemento 1,2, fila 1, columna 2. El elemento 1,2 es el 3. Ahí está el 3. El adjunto 1,2 sería menos 1 elevado a la 1 más 2, fila, columna, por la matriz menor 1,2, que sería 0,3,4, 2, 9,6, 3, 4, y 8, tal como lo vemos acá. ¿Ok? Ahora, el siguiente nos dice que es el elemento 1,3 por el adjunto 1,3. El elemento 1,3 es el 5 y si nosotros tenemos el 5 multiplicado por menos 1 elevado a la 1 más 3 por la matriz menor 1,3, nos queda 0,1,1,4, 2, 1,6, 3, 2, y 8, que es la matriz menor que tenemos acá. Ahora, el último elemento nos dice que es el elemento 1,4, que aquí está representado por el 2, multiplicado por el adjunto 1,4. Entonces, tenemos el 2, que ya está aquí, multiplicado por menos 1 elevado a la 1 más 4 por la matriz menor 1,4, que es 0, menos 1,3, 2, 1,9, 3, 2, 4, que es lo que tenemos acá. ¿Sí? Y bueno, pues ya obtuvimos, digamos, lo primero. Ahora, lo que sigue. Voy a eliminar ese menos 1 elevado a un exponente. ¿Cómo? Bueno, pues muy sencillo. Yo tengo menos 1 elevado a la 1 más 1. 1 más 1 es un 2. El 2 es par, por lo tanto, el resultado es 1. Entonces, aquí es 1 por 1 y se va a quedar con 1. Luego, aquí tenemos 3, que multiplica menos 1 elevado a la 1 más 2. 1 más 2 nos da igual a 3. 3 es impar, por lo tanto, esto nos va a dar menos 1. ¿Sí? Entonces, tenemos que este menos 1, tenemos menos 1 por 3 nos va a dar menos 3. Luego, tenemos a 5 multiplicado por menos 1 elevado a la 1 más 3. 1 más 3 es 4 y 4 es par, por lo tanto, es 1. Y 1 por 5 nos da 5. Posteriormente, tenemos 2 multiplicado por menos 1 elevado a la 1 más 4, que es elevado a la 5. 5 es impar, por lo tanto, esto es un menos 1. Y menos 1 por 2 nos da menos 2. ¿Sí? Ahora, ya que obtuvimos estos elementos, si observan, tenemos positivo, negativo, positivo, negativo, lo que les comentaba hace un momento. Ya que tenemos esto, ahora nos toca sacar el determinante de cada una de las matrices. Aquí ya están obtenidos. Como es una matriz de 3 por 3, podemos hacerlo por regla de Sarrus. Tenemos que es menos 1, 3, 4, 1, 9, 6, 2, 4 y 8. Y copiamos las dos primeras columnas, que es menos 1, 3, 1, 9 y 2, 4. Entonces, el primer producto que se haría, sería menos 1 por 9 por 8, más 3 por 6 por 2, más 4 por 1 por 4. ¿Sí? Sacamos los productos y los sumamos. Luego, el siguiente producto sería 2 por 9 por 4, menos 4 por 6 por menos 1, menos 8 por 1 por 3. ¿Sí? Acuérdense que estas se restan, estos productos se restan y estos productos se suman. Y con ello, bueno, si ustedes hacen esas operaciones, se van a dar cuenta que les va a dar menos 92 para esta primera. ¿Ok? En la siguiente hacemos lo mismo, por regla de Sarrus. Obtenemos los productos, las sumas, las restas y nos va a dar menos 70. En el siguiente tenemos esta, igual, por regla de Sarrus, obtenemos productos, sumamos, restamos y nos va a dar menos 16. Y por último, si yo hago los productos y las sumas de 1 por menos 92, menos 3 por menos 70, más 5 por 2, menos 2 por menos 16, nos va a dar 160. ¿Sí? Y ese es el resultado final. Ahora, aquí es importante, y digo, pues es importante porque al final de cuentas tenemos que notarlo, que es obvio que el cálculo del determinante de una matriz de n por n puede ser laborioso. Bueno, para calcular el determinante, por ejemplo, de 4 por 4, como lo vemos aquí, se deben de calcular 4 determinantes de 3 por 3, como lo vieron. Tengo 4 determinantes de matrices de 3 por 3. Para el calcular un determinante de una matriz de 5 por 5, se deben de calcular 5 determinantes de 4 por 4, lo que equivale también a calcular 20 determinantes de 3 por 3. Entonces, es laborioso. Entre más grande sea la matriz, obviamente, es más laborioso los cálculos que tenemos que hacer. ¿Sí? Y bueno, pues esto es un ejemplo de cómo hacer los cálculos de una matriz del determinante de n por n. Y es por el método de menores y adjuntos. Y bueno, pues los dejo hasta aquí y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.